Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es 7 de mayo. El evangelio de este día es el de Juan capítulo 13, del 16 al 20. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la última cena, después de lavar los pies a sus discípulos, les dijo Jesús, les aseguro que no es el siervo más que su amo, ni el mensajero es más que el que lo envía. Sabiendo estas cosas, serán felices si las ponen en práctica. Yo no hablo de ustedes. Yo conozco a los que escogí, pero es necesario que se cumpla lo que dice la Escritura. Uno que compartía mi pan fue el primero en traicionarme. Se lo digo desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, crean y comprendan quién soy yo. Se lo aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues aquí hacemos un salto a hace unos días que celebrábamos el Jueves Santo. Y miramos el momento de la última cena del lavatorio de los pies, donde el Señor se hace servidor. Y donde siendo el Maestro y el Señor, les daba los pies a los apóstoles. Y nos da una gran enseñanza. Nos deja su herencia. Un mandamiento muy importante que es el amor. De hacernos semejantes e igual al otro. Y especialmente a aquellos más pequeños. Y saber que, a pesar de nuestras debilidades, de todo lo que tenemos, o de los talentos, incluso como profesionales, creo que esa sabiduría, ese conocimiento, debe ayudarnos a ser servidores. Incluso de poder acompañar a aquellos que más necesitan. Y basta únicamente mirar el Evangelio del día de hoy. Porque nos recuerda este momento del Señor. Como servidor. Y un mensaje muy importante hoy. Para este mundo. Para la Iglesia. Que podamos ser esos mensajeros. Especialmente en el tiempo en que estamos viviendo, que es un tiempo fuerte. Que bueno, cero hay noticia para tanta gente que está triste. Transmitirles vida, alegría, esperanza, fe. Transmitirles amor. Que nosotros podamos acercarnos y lavar los pies a tantos que en este tiempo pasan momentos difíciles. Señor, enséñanos a ser servidores. Que este mensaje que es propuesta de Dios, que es propuesta de amor y servicio, se pueda hacer visible día a día desde mi corazón para esta sociedad que tanto necesita de ti. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompaña siempre. Un abrazo. Feliz día. Amén. 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 Amén.